Se ha convocado una marcha masiva de la comunidad educativa para el martes próximo. El eje central tiene que ver con el presupuesto educativo. En la última semana, de hecho, esto estuvo en el centro de la escena y el presidente llamó al titular de la UBA, Salamín. Más allá de esto que nos tiene acostumbrado el presidente, el eje central es analizar qué pasa con el presupuesto. La UBA, de hecho, en la última semana tomó una serie de decisiones, que te quiero describir, vinculadas a tratar de adecuar su escaso presupuesto a la realidad que vive cotidianamente. Y entonces, por ejemplo, no se puede usar el aire acondicionado ni frío ni calor. No se enciende el gas ni la caldera, estos días hace un poco de calor, pero si empieza a hacer frío, te la regalo. No se puede usar el ascensor, salvo que tengas o seas una persona con movilidad reducida. Algunas universidades como Medicina, por ejemplo, tienen de repente 15 pisos. Y no se puede usar la luz en lugares comunes, de hecho, habrás visto algunas imágenes en redes con la luz absolutamente apagada, casi una boca de lobo, durante la noche. Y la cosa quizás más preocupante es que solo se va a realizar investigación si aparece la plata. Pero vamos a los números crudos y duros. El gobierno dice que mejoró el 70% de los gastos de funcionamiento de la universidad, esto es, los gastos operativos de mantenimiento y demás. Ahora bien, lo hizo sobre un presupuesto congelado del 2023, y cuando tomo la comparación de la inflación interanual promedio del 24 contra el 23, me da 290%, es decir, muy lejos del 70% mencionado. Pero además, una cuestión muy sencilla, están recibiendo boletas con incrementos de la luz de entre 150 y 200% y el gas probablemente el mes que viene les llegue con incrementos de alrededor del 500%. Y una segunda cuestión bien importante, mirá, podés encontrarlo en el sitio del ciudadano muy fácil, en la ejecución presupuestaria, esto es cuánto se gasta diariamente en las partidas del presupuesto, podés identificar cuánta plata fue a cada una de las universidades. ¿Sabés cuánto gastaron en general las universidades, la UBA por ejemplo? A esta altura el 66%. Dicho de manera sencilla, le queda un mes y medio más de presupuesto, y luego cero pesos. Claro, esto es porque básicamente el presupuesto sigue siendo el de 2023. Nos vemos en el próximo capítulo.